¡Hola! Buenas noches, bienvenidos al acceso del campeón del fútbol mexicano. No, no es una repetición. Acceso a Atlas por segundo día consecutivo, ni en la semana de la final, ¿eh? Acá andamos arrancando el año con el acceso del campeón del fútbol mexicano para platicar lo que se viene de cara al debut la próxima semana del Atlas. Recordarles que esta jornada uno, el equipo rojinegro, el equipo campeón, no tendrá participación. Visitarán a León y por ello será la próxima semana cuando reciban al Atlético de San Luis en la cancha del Estadio Jalisco. Pero acá andamos para platicar mucho, mucho más del campeón del fútbol mexicano. Viajamos a la ciudad de la furia. Allá andan Pedro Antonio Flores, María Fernando Alonso. ¿Cómo andan? Buenas noches, bienvenidos por segundo día consecutivo. Tienes razón, no es repetición, es un nuevo acceso del campeón en este 2022. Y mira, bueno, yo ya me puse a estrenar. ¿Ya te la mandaron? Esta sí. Ya, ya. A mí nada, no, no. No debe de ser. Parece que aquella crítica contra Chivas no les gustó tanto, ¿eh? Pareciera, pareciera. Luego te voy a canalizar con la persona correcta, mi querido Toño. Pero bueno, ahí estamos para todavía seguirnos regocijando, mi querida Máfer, de lo que ha dejado este título. Ese lata es el campeón y vamos a ver cómo lo defienden este torneo, ¿no? Y de eso precisamente vamos a hablar en este programa, dándole también, evidentemente, su lugar a Atlas Femenil, que está próximo también a su debut, que sucedieron muchos cambios. Ya lo estábamos platicando ayer con Pepe Riestra. Y yo tengo una petición, ahí nada más para que la producción tome nota y a lo mejor nos hacen caso. En Semana de Clásico Tapatío, pues también dos accesos Atlas, creo que podría ser, ¿no? Sí, 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 ¿por qué no? ¿Por qué no? Mira, está acá luciendo muy bonita la playera de campeón, ¿eh? Acá la estamos viendo. ¿También la mandaron? ¿También la mandaron? No, esta es cortesía de acá de nuestro querido buen y amado amigo. Paco, sí, sí. Paco, Paco, Paco. Paco, Paco, Paco. Paco Hernández, nuestro realizador. No iba a decirlo porque no sé si le iban a pegar, pero bueno, al final de cuentas está... Está puesto aquí y bueno, pues está todavía el ambiente de campeón, mi querido Toño, listos y puestos para analizar cómo está este plantel de cara al 2022. Un abrazo a Hugo Salcedo, esperemos que regrese pronto, está en el Torito, así que esperemos que lo saquen. No, no es cierto. Fuerte abrazo a Hugo Salcedo, fuerte abrazo a Hugo Salcedo. Sigue celebrando todavía. Todavía está celebrando, ¿no? No es una locura. Vamos con esto. Y es que este plantel rojinegro ya hizo historia, sin duda alguna. Rompió una sequía importante de 70 años, nos dejó una noche maravillosa, pero ¿qué faltaría o qué necesita este equipo para que se conviertan en leyendas? Vamos con esto. Atlas enfrentará el clausura 2022 el reto de que el título logrado no sea una coincidencia, sino el principio de una dinastía para convertirse en un equipo protagonista constante. Coca tiene plena confianza en la base de jugadores que fueron titulares rumbo a la Copa, comenzando con Camilo Vargas, el portero que llegó en el verano del 2019 y quien está en negociaciones para renovar nuevamente su contrato. En su línea más sólida, la defensa verá un cambio obligado tras la salida de Jesús Angulo. Su lugar será ocupado por Aníbal Chalá y como recambio, el canterano Gadi Aguirre está listo junto con Brighton Vásquez. El mediocampo, encabezado por el capitán Aldo Rocha, seguirá siendo de mexicanos y en su mayoría formados en la academia. Jairo Torres, Jeremy Márquez, Edgar Saldívar, Brian Garnica y el Jair Ortega, trabajarán para llenarle el ojo a Coca y mantener su lugar titular o ganarse una oportunidad, aunque no se descarta que pudiera haber alguna incorporación. Finalmente, en la delantera, la dupla de la doble J, Julio Furch y Julián Quiñones, será vital para el Atlas, mientras que los refuerzos del torneo pasado, Franco Trojanski y Gonzalo Maroni, necesitarán trabajar significativamente para poder pesar cuando se les requiera, ya sea de relevo o en el once titular. Es un panorama general de lo que es el equipo rojinegro ya de cara a este torneo, pero yo creería que ya son parte importante de la historia del Atlas, este plantel. O sea, consiguieron algo que lucía muy complicado en un principio, más allá de que había una esperanza importante para que el Atlas fuera campeón. Pero no sé qué opinan, Pedro Máfer. Para mí, este plantel, este cuerpo técnico, ya están como uno de los planteles. Si no es que el plantel, obviamente recordando aquellas leyendas del 51, de lo más importante en la historia del Atlas, ¿no? Bueno, es que, mira, la generación dorada que tanto cautivó y que se hizo hablar de ellos muchísimo tiempo, obviamente era el fútbol que logró conquistar a la gente, el fútbol, esa academia, ese toque, ese fútbol de la golpe, pero no fueron campeones. Y aún así, y aún así terminaron trascendiendo y siguen siendo recordados con mucho cariño por toda la afición rojinegra. Pero estos ya están tatuados. Bueno, de hecho, tatuados literalmente en la piel de muchos aficionados rojinegros. Está tatuado Furch, está tatuado Camilo Vargas, está tatuado el equipo levantando la copa. O sea, ellos ya están en otro nivel, ¿no? Por haber levantado la copa. A mí me parece que este equipo ya es leyenda de Atlas. Creo que si trascienden en el fútbol mexicano logrando quizá el bicampeonato o a nivel individual, si de aquí alguien genera un título de goleo o llega a ser a nivel internacional tan importante quizá como Andrés Guardado o Rafa Márquez, podrían también ser leyendas mexicanas. Pero este plantel ya es leyenda de Atlas. Y eso sin duda alguna, por el simple hecho de que fueron campeones. Yo creo, no sé qué opinen, yo creo que este plantel, por ejemplo, a lo mejor va a sonar sumamente severo lo que voy a decir, pero yo creo que para la historia del Atlas, este plantel ya está por encima de jugadores como los que mencionó Maffer. O sea, porque se consiguió lo más importante, independientemente de que los otros salieron de ahí, consiguieron y han hecho una carrera brutal, ¿no? El tema de Rafa Márquez, el tema de Guardado y que ellos siempre se expresan de buena manera. O sea, Rafa Márquez fue subcampeón. Subcampeón, claro. Andrés Guardado no fue campeón. Claro. O sea, y estos sí levantaron la copa. Es algo que obviamente, Toño, termina superando cualquier cosa de lo que me puedas platicar, ¿no? Son los actuales campeones, son los que desde el 51 no volvieron a levantar un trofeo para la institución y estos nombres deben de quedar permanentemente en la historia. Sí, y Diego Coca, yo creo que también Maffer debe ser en este momento el mejor técnico en la historia del Atlas. O sea, y van a salir a lo mejor muchos que nos van a querer cuestionar, ¿no? Eh, ya estuvo la golpe, eh, nos hicieron, pues, y Elsa creó una dinastía de chavos y demás. Pero para mí Diego Coca es el mejor técnico en la historia del Atlas. O sea, el título, el título mata todo, ¿eh? Y es que, ¿sabes qué, Toño? Eso, eso, tal cual. Porque en unos años no nos vamos a acordar cómo jugaban. Nos vamos a acordar que fueron campeones en este torneo Apertura Grita México 2021 y vamos a saber quién era el técnico y quién anotó ese último penal y que Camilo Vargas atajó dos penales. Pero no nos vamos a acordar si ganaron el Clásico, si perdieron contra Puebla, qué hicieron en cuartos de final, el penal que no les marcaron. De eso no se va a acordar la gente. Se van a acordar de los nombres y de los títulos. Sí. Entonces, coincido completamente contigo, Toño. Con la golpe se jugaba así muy bonito. A lo mejor se recordaba un poquito esta forma de jugar, pero no pasaba nada, ¿no? O sea, seguían todavía los años de espera, ¿no? De toda la afición. Y algo que ha soportado Atlas mucho es esa carrilla, ¿no? Claro. La ha aparecido durante muchos años, me querido, Toño. Y que esa carrilla no te la podías quitar más que con un título, ¿no? Sí. Y hoy dicen, ay, que es que son campeón, andan insoportables. Pues sí, 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 sí. Y seguiremos insoportables los rojinegros. ¿Por qué? Porque fue mucho tiempo de esperar el ser campeón. Ahorita hablaba Buffer de un bicampeonato. Imagínate, no, no, no. Eso ya sería de ensueño, ¿no? Para que esta generación pudiera ser historia. Pero es que ellos lo dicen. Aldo Rocha lo dijo. Bueno, sería de ensueño. Y que eso es lo que se platica entre ellos. Eso sería de ensueño para que una generación de futbolistas verdaderamente, pues, hagan una historia inolvidable. Y esto no quiere decir, Pedro Mafer, que le estemos restando valor a lo que hicieron antiguos planteles, ¿no? Pero creo yo que ahora con este título se van a acabar algunos ídolos rojinegros que sí quedaron en la historia, que hicieron bien las cosas, pero que no alcanzaron el objetivo. Pero no se acabe. No, 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 no se acaba. Es que no se acaban. O sea, no se acaban. No se acaban. Quedan, quedan, pero trascienden más estos nuevos ídolos. Estas nuevas figuras rojinegras trascienden más por ser campeones. Los otros quedan, ¿no? Por el recuerdo, por la entrega, por el cariño, por el compromiso con la institución también, ¿no? Antes de entrar acá al programa, estábamos platicando en la redacción porque estaban repitiendo la final. No había tenido la oportunidad de ver toda la tanda de penales vía transmisión, que es sumamente emocionante. Y el vamos, vamos, rojinegros previo a la tanda de penal, creo que es brutal. Pero nos estábamos preguntando y platicando quién es más ídolo o quién tiene un grado de importancia más elevado en este equipo. Yo digo que todos en cierta manera, pero es inevitable no querer comparar a Julio Furch que hace el gol histórico o Camilo Vargas. Es una pregunta que está ahí en la mesa y que la gente ajena al Atlas nos lo pone sobre la mesa. Yo creería que hoy en día la fiel rojinegra tiene a Camilo por encima, más allá de que Furch hizo el penal histórico. No sé qué opinen ustedes. Bueno, incluso Aldo Rocha, ¿no? Lo podríamos quizá meter ahí mismo porque es el que termina por hacer el gol del empate que manda a la prórroga y a los penales. Y vaya el penal. Es que hay momentos muy particulares en el ato. Sí, o sea, te entiendo lo que dices, Toño. Si Camilo Vargas no detiene ese penal al Chapito Montes, bueno, quizá no trasciende tanto el penal de Furch, ¿no? Claro. O sea, es que depende lo que quieras, cómo lo quieras ver, pero finalmente sí, bueno, Camilo lo detiene y le abre la puerta para que Furch se consolide y termine siendo el hombre histórico del penal del título. Pero obvio, ¿no? Si Camilo no atajara ese penal, lo mete Furch y tendrías que esperar todavía una siguiente instancia y a lo mejor estaríamos hablando de otros ídolos, ¿no? Claro. O quizá de otra historia, ¿no? Incluso de lo que fue esta final. O lo que hubiera sido el gol de Saldívar, ¿no? Ese remate de cabeza, ¿no? Hubiera, si hubiera cambiado el panorama de este equipo de los rojinegros del Atlas y lo pongo sobre la mesa porque la gente que está ajena a los rojinegros del Atlas, los que vieron quizá de fuera este campeonato, se lo preguntan y es por eso que lo sacamos a colación. Vamos a hacer el corte comercial y vamos a regresar porque hay una... Vamos a... Sí, a escuchar, mejor dicho, a ver la rosca de Diario de Reyes que tampoco nos la mandaron, que está espectacular. Vamos a verla. Y es rosca rocinegra también. Y está espectacular. ¿Quién la ganó? ¿Es el hueso Reyes? Fue el hueso, ¿no? ¿Quién sacó los monitos y demás? El hueso Reyes y también le salió copa a... Anderson Santamaría la presumió en su Instagram también. Mira, Diego Coca también. Ah, Julio Furze salió un escudo del Atlas. Mira el rescatacelulares, ahí está. Ellos sí pueden comer rosca. Nervo. Ellos sí pueden, ellos sí pueden, aunque uno ya la luce en la lonjita baja de la panza. Pero bueno, ellos sí pueden todavía pegarle. Fue una rosca. Mucha convivencia. Y todos sacaron... Bueno, vamos a ver. Por cada monito es un refuerzo. Mira. Ya nos llegó, mira nada más, ya nos llegó. Aquí está, ¿eh? Aquí está, aquí está. Y en Guadalajara, ¿qué onda? Nada, nada. Acá somos los favoritos, los consentidos. Sin playera y sin nada, pero con rosca. Corte. Yo prefiero la rosca. Sí, 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 sí. Vamos a regresar. Hay una dinámica interesante. ¿Quién para ocupar el puesto de desticha angulo? Yo creo que Coca va a cambiar a línea de cuatro. Aquí lo vamos a debatir porque la fiel rojinegra tiene esa duda de cara a lo que será el debut del campeón la próxima semana. Volvemos. Es el acceso del campeón del fútbol mexicano. ¡No con tres! ¡No con tres, bro! ¡No con tres! 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 Vamos a repasar estos perfiles de quizá los hombres a ocupar el puesto del desticha angulo. No sé qué opinen. Son Jesús Alejandro Gómez, subcampeón del mundo, fue a Portugal. Son sus números con la sub-20. ¿Qué les parece? ¿17 partidos, titular en todos los encuentros? ¡No! ¿Dos goles? ¡No! Todavía no. Todavía no, todavía no. Así como para ser el hombre fuerte de que reciba la gran oportunidad. Les voy a decir algo rápido y para que lo tengan ahí en el tintero. Él se fue de vacaciones antes del título. Le dieron la oportunidad. Tú estuviste con la sub-20. ¿Puedes irte de vacaciones o quedarte aquí hasta el final de la temporada con el primer equipo? Y se fue. Yo no sé qué sigue haciendo ahí, la verdad. Bueno, ese es un buen punto. Buen dato, buen dato, buen dato. Le damos los números de Gadi. Buen dato, qué sé ya. Y lo de Gadi Aguirre, bueno, me parece que a lo mejor es como el natural, ¿no? El que puede entrar ahí casi, casi como hombre por hombre. Aunque lo de Gadi, pues ya hay un tiempo que lo están esperando para que pueda dar el ancho, ¿no? Y Gadi ha recibido sus oportunidades. Lamentablemente, de pronto en esas oportunidades se ha visto exhibido por X o tal jugada, ¿no? En donde ha perdido la marca, en donde ha perdido algún balón, en el que se ve algo desubicado. Y yo creo que a veces los nervios sí te terminan comiendo un jugador y ahora es el momento, ¿no? Para que el Gadi diga, bueno, entro de titular, ¿no? Ahora, ¿cómo se le quitan esos nervios? Jugando. Juega, claro, claro. Entonces creo que de pronto Diego Coca ha sabido hacer eso con Barbosa, con Jairo Torres, y podría ahora hacerlo también con Gadi Aguirre. Él conoce, Toño, Diego Coca, cómo está Gadi, ¿no? En el día a día, en el entrenamiento. Y bueno, él sabrá si es el hombre para sustituir prácticamente posición por posición. Tenemos otro gráfico producción para ponerlo en la pantalla. Aníbal Chalá. Cuatro partidos, dos de titular, un gol. Son los minutos 156. Entró en la final y ya es campeón del fútbol mexicano con los rojinegros. ¿Qué opinan? Yo creo que a él lo traen sabiendo que Angulo se iba a ir. Porque los rumores de que Tigres quería Angulo están desde antes del verano. Nos lo dijo Pepe Riestra ayer, ¿no? Que era algo ya platicado por Angulo. Sí, entonces creo que a Chalá lo traen en la jornada 10 del torneo cuando son campeones, precisamente pensando en eso, en que se fuera acoplando, porque no jugó absolutamente nada el año pasado, o sea, en el 2020. Pero el tema es que Angulo termina siendo un central por izquierda, ¿no? Exacto. Y cuando Chalá es más lateral, creo yo, ¿no? Es que yo creo... Entonces, ahí el tema, ya me brincaría si el juez Urreyes finalmente lo termina habilitando a lo que era Angulo, ¿no? Claro. Y dejas más suelto a Chalá. Entonces, es el tema que ahí, lo que tú decías, Toño, si le va a modificar o no Coca al parado de la línea de 5 o de 4 atrás. Es que yo creería, no sé qué opinen, yo creería que puede ser Barbosa, Nervo, Santa María, Aníbal, Chalá, 4. O sea, Aníbal como lateral. Y habilitar al hueso ya como mediocampista. O sea, que ya no tenga tanto la labor de carrilero. Exacto, no se adelanta. O sea, yo lo veo así porque a Chalá no lo veo tan marcador como al Estichangulo. O sea, porque las condiciones de Chalá... O al revés. O al revés podría ser. Pero, a ver, al hueso Urreyes tuve una buena proyección como carrilero por la izquierda de ese torneo. O sea, generaba también al frente. Pero Chalá también tiene salida, ¿eh? Exacto. Chalá también tiene llegada. Con Toluca lo hizo muy bien así. A lo mejor puede ser lo que tú dices, Toño, ¿no? Que estén alternando Hueso y Chalá, ¿no? En esa zona de la izquierda. Y de repente, pues, vayas a modificar tu parado dependiendo el rival al que vayas a enfrentar en cuanto al acomodo defensivo. Pero creo que esa zona izquierda, pensando en eso, esa zona izquierda está Maffer, creo que cubierta con el hueso y con Chalá, ¿no? Yo insisto. Si van a traer refuerzos, me parece que en la defensa no hace falta. Creo que hay gente ya en el plantel trabajada y que en su momento con confianza y con minutos de juego pueden hacerlo muy bien. A mí me gustaría a alguien en la delantera, y ayer lo comentábamos y Toño lo dice muy bien, alguien que le haga competencia. O sea, no para sentar a Quiñones y a Furch, alguien que les haga competencia. Y para que los 90 minutos Atlas pueda tener de lo que generan, pues, tiros a portería. Mira lo que voy a decir, Toño, ¿no? Ahorita lo que dice Maffer, alguien que le compita a Furch. No te estoy hablando de un gran jugador, pero alguien que no, que de repente, después de ser líder de goleo, terminó perdiéndose, Mauro Quidoga, por ejemplo. Un Mauro Quidoga. Sería fantástico. Condiciones similares, ¿no? Que es un jugador similar a Furch, de los que le gustan a Coca, que no ha tenido minutos desde que salió de Necaxa con San Luis, se ha terminado perdiendo con Pachuca y demás. Me parece que a lo mejor un jugador de ese tipo, de ese perfil, que venga a competir y que sabes que tiene gol y que pueda meter algo así, no sé, un par de jugadores que pudiera tener el equipo rojinegro. Yo no sé qué opinas. Y mira que tiene un nombre. Sí, 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 sí. No, ya fue campeón de gol en el fútbol mexicano. Pero no sé qué opinan. Yo creo que este torneo, a ver, lo que pasó el torneo anterior fue sumamente extraño en el tema de repetir tanto la alineación, porque tuvo una continuidad muy importante, muy pocas bajas, no hubo tantas lesiones. Hubo un chavo que maravilló a todos, que para mí es Diego Barbosa, que lo hizo fantástico. Si llega a faltar, o sea, si llega a faltar, ¿qué va a pasar? Porque el torneo pasado sumó, a lo mejor estoy mal, sumó todos los minutos. Pues está José Abella, ¿no? Está Abella, está Abella. Es el que sigue manteniendo, José Abella, que lo metiste en una final increíblemente. Y le dieron la vuelta con Abella. Y por esa última jugada, ahí la falta que cometió, ay, Dios de mi vida, se estaba complicando todo. Pues sí, si no está Abella, pues a ver quién viene abajo, ¿no? Pero supuestamente sería el sustituto natural de Barbosa Abella, ¿no? Y lo saqué a colación, porque en este torneo, con los rojinegros del Atlas, se consolidaron muchos jóvenes. Y se consolidó una base de la cantera rojinegra. Vamos con esto, y también vamos a platicar de otro que lo hizo de buena manera, de buena forma, como Jeremy Márquez. Ya para tocar también el tema de la mitad de la cancha, y algunos de los refuerzos que llegaron, pero que no cumplieron en lo absoluto. Ellos son los jóvenes de la cantera que cumplieron con el Atlas. Atlas logró su segundo campeonato con una base de canteranos que se consolidaron gracias a la confianza de los procesos. En la oncena titular, Diego Barbosa y Luis Reyes fueron piezas fundamentales para que el Atlas fuera la mejor defensa del torneo, mientras que Jeremy Márquez y Jairo Torres le dieron profundidad al mediocampo, aprovechando que Diego Coca le dio la confianza a los más jóvenes del grupo. Creo que es el sueño de todos, de todo lo que pasamos por fuerzas básicas. Yo los veo con mucha humildad, de siempre querer más, de ir sumando, y la verdad, el equipo va avanzando. En la banca, los jugadores que más minutos tuvieron entrando de cambio fueron canteranos. Edgar Saldívar, el más regular, incluso logró participar en tres partidos como titular cuando Márquez se lesionó a medio certamen. Brian Trejo y su tocayo, Brian Garnica, también fueron cambios recurrentes. El Jair Ortega comenzó el torneo lesionado, pero volvió a las convocatorias en la fecha 10 y logró algunos minutos, así como Ocial Herrera y Gadi Aguirre, que incluso fueron titulares en dos oportunidades cada una. Para mí este club tiene muchísimo más por respetar, hay mucho talento, hay mucho joven, realmente que es talentoso, que tiene una técnica realmente muy interesante, pero necesita un primer equipo que funcione para que ese talento pueda entrar y sobresalir. Entonces necesitamos esa base, esa estructura para que siga viniendo más. El reto de este certamen será mantener a los canteranos que se consolidaron y hacer crecer a los que no tuvieron participación como Brighton Vásquez y Alejandro Gómez, quienes jugaron solamente con la sub-20. Son los chavos del equipo rojinegro, Luis Rey es ya un poquito más grande, pero se salió de la cantera rojinegra. Pero nada más de edad, porque si nos vamos a los años que tiene en primera división, debutó el mismo año que Gary y que Jairo Torres. Sí, o sea, es de esa generación, además que bueno, pues le tocó brincar a un equipo como el América, incluso hasta una selección nacional en una Copa Oro, pero no aparece gente como Ciel Herrera, como Brian Trejo, o sea, gente que ha recibido de pronto esa continuidad también en el recambio de Diego Martín Coca, como el mismo Gary Saldívar, también que lo mencionas. Si el Gary hubiera metido ese gol, que todos nos acordamos, la jugada fue de un canterano de Trejo y el gol hubiera sido de otro canterano, bueno, terminó siendo una final muy a lo Atlas, pero en su momento si hubiera anotado ese gol, pues también hubiera sido muy de la esencia. Este Trejo ya nos regaló un par de jugadas en el torneo, ya que dices, promete a este chavo para que lo sigan poniendo. ¿No creen que también se tiene que reforzar esta parte? O sea, a ver, si hablamos de que están los chavos, de que son parte importante del equipo de Diego Coca y que lo hicieron de maravilla, o sea, lo hicieron de forma fenomenal y prácticamente el triángulo en la mitad de la cancha con Jairo, con Roche y Jeremy se movía poco, casi, casi nada. Pero ¿no creen que tendría que haber quizá, Maffer, algún refuerzo de experiencia en esa parte? O sea, algún hombre que también llegue a potenciar de la mitad de la cancha al frente, porque la delantera vamos a analizar a los que no dieron y ya sabemos por qué no dieron, pero en la mitad de la cancha yo creo que quizá un revulsivo, alguien distinto que ya está Trejo, ya lo platicaban. Ociel Herrera, ¿no? Y Ociel, pero alguien, o sea, no sobra, o sea, no llegaría a faltar a alguien en la mitad de la cancha. Pero alguien de más experiencia ya en México. Claro, claro. Yo creo que en su momento también por eso pensaron en Aldo Rocha y es una realidad que quitando a Rocha los que están en muy buen nivel del medio campo, titulares y banca, son muy jóvenes. A mí me encanta Jeremy Márquez, la verdad yo en los partidos que nos ha tocado narrar y seguirle de cerca los movimientos que hace sin balón, cuando tiene la marca encima, en una personalidad Jeremy Márquez a mí se hace sensacional. No quiero a veces desmedirme en elogios para no desubicar de repente porque muchos chavos a veces la creen, pero este chavo tiene la verdad un potencial de selección nacional, ¿no? Jeremy Márquez y hay que irle dando ese respaldo, ese arropo, esa confianza y sobre todo esa responsabilidad que tiene como un canterano que puede llegar muy lejos. En mi punto de vista creo que Jeremy para mí de lo mejorcito que ha sacado de las básicas. Y en mucho tiempo además. Sí, hombre. Sí, sí, sí. Pero también creo que será importante que la directiva aguante bombazos por estos jugadores, ¿no? O sea, porque en algún momento van a llegar propuestas durísimas como la de Camilo, que es muy conocida, que muchos equipos de México y de fuera lo querían, pero el chiste también es aguantar. Vamos a ver qué tanto aguanta la directiva. Bueno, a Jairo Torres ya lo renovaron, ¿eh? A Jairo Torres. Es que todos están renovados. O sea, hablando de eso, Jairo, Jeremy, Barbosa, Diego Barbosa, Brighton, Ed Jair, Gary, Gadi, todos ellos tienen contrato hasta 2024, 2025 incluso. Se viene el tricampeonato. opa, no, calma, calma, ojalá, sería fantástico, pero en México es muy difícil que ocurra, no es imposible, pero yo sí creo que para este año el equipo se tiene que reforzar porque van a disputar tres torneos, el campeón de campeones que es muy importante a mitad de año en Los Ángeles, si lo ganas tienes acceso a la campeones cup para enfrentar al campeón de la MLS que en este caso me parece que fue, ¿quién fue? Ahora lo investigamos, el campeón de la MLS. ¿New York City? New York City y jugarías en Nueva York. Bueno, el del 2021. irías contra él si ganas el campeón de campeones. Un año desfasado. Sí, sí, irías contra ellos. Pero vamos todos a Nueva York. Ánima, imagínate, ahora que estamos previo al arranque de la jornada 1 y no juega el equipo, tenemos dos, imagínate, no, vamos, la semana, la semana, imagínate, imagínate. Pero bueno, es una parte importante del equipo rojinegro, la mitad de la cancha. Vamos a hacer el corte comercial y nos vamos a dar vuelta, nos vamos a dar hilo para platicar de Trojansky y Maroni. Tienen que traer a alguien, tienen que traer jugadores para presionar a Furcia Quiñones. No me hagas hablar, no me hagas hablar, por favor. No, 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 no quiero hablar. Quiero descansar, comer asado, pasarla bien. Les deseo una feliz navidad a todos, que terminen bien el año, yo lo termine de maravilla. Estamos de regreso en el acceso del campeón del fútbol mexicano, Acceso Atlas. A ver, este semestre nos dio la gloria para el equipo rojinegro, le dio al equipo rojinegro la gloria. Sin embargo, Pedro Mafer, también hubo pues algunas situaciones que no terminaron por dar Marón y Trojansky. Se esperaba más de ellos, sin duda alguna, pero tampoco se ganaron con su trabajo las oportunidades, ¿no? Hoy lo que voy a decir y no sé si voy a ser muy rudo o severo, pero después de haber visto a Correa, no pensé que existiera algo peor. ¡Opa! ¡Dios de mi vida! Correa, de menos se metió que dos, tres goles, ¿no? Y le ponía más enjundia. Dos, tres goles, muy malo, muy malo el Correa, le rebotaban todos, pero acá Marón y y Trojansky ni siquiera para ganarse un lugar en el primer equipo o que por lo menos los minutos poquitos que recibieron marcaran un poquito de diferencia y dijeras ¡ay mira! Este chavo, mira qué buen balón metió o este Trojansky ahí está, no, le puede competir a Quiñones, le puede competir nada, nada, no te dejaron ninguna sensación. Insisto, solamente Coca que está en el día a día sabe lo que les puede dar esos jugadores. No sé, a lo mejor ya ves que los técnicos siempre dicen seis meses de adaptación y ya están muy bien adaptados y terminan a lo mejor en este torneo marcando diferencia. Yo no lo sé, el caso es que los antecedentes de los extranjeros que han llegado al Atlas pues no han sido nada más de seis meses, han sido de un año, dos hasta tres años de espera que prácticamente han sido jugadores becados en la institución rojinegra y la afición ya está cansada de que lleguen este tipo de jugadores. Ojalá que algo puedan demostrar si deciden que se queden. Diego Coca todo el torneo de principio a fin le preguntábamos por Trojansky y por Maroni que cuándo que la afición que bueno todo el torneo dijo es que llegaron tarde y luego Maroni tuvo COVID entonces pues no se han adaptado Quiñones llegó desde la pretemporada ya conocía el fútbol mexicano a mí me parece que por más jóvenes que sean porque lo son o sea no tienen más de 25 años creo que son profesionales y en el fútbol mexicano te da para adaptarte digo tampoco es como que en Guadalajara le sufras a la altura o sea seis meses de adaptación a mí algo que no me gustó ya nos viéramos Toño oye tienes seis meses para adaptarte en Chapultepec imagínate la actitud a mí es algo que me dejó mucho de ver sobre todo Maroni o sea Maroni me parece yo lo veía yo lo veía en la banca o en la tribuna y con la misma cara y la misma actitud y todavía al menos Trojansky lo veías con ilusión de entrar de cambio a Maroni no entonces a ver tú estás de cerca en el equipo Maffer la percepción la mía es un poco más alejada Pedro también estás por allá será complicado que den el estilo en ese torneo porque a ver por primera vez unos jugadores estos jugadores tendrán el respaldo de un título que antes no era así o es complicado esperar de ellos algo estos seis meses o no o como lo ven yo le he puesto a Trojansky todavía yo a Trojansky todavía le he puesto ya vino acá su familia ya está su hijo su novia ya está acá en Guadalajara o sea creo que ella tiene un entorno en el que se los juro que le apueden no es en este torneo no te creo mucho si van a decidir no no es que si van a decidir siguen a préstamo o sea si ya se van a quedar es sí o sí o sea si en este semestre no aparecen ya que les vaya bien son dos plazas de extranjeros también además que bueno obviamente sabemos esas plazas de repente en el fútbol mexicano las puedes escoger muy bien para que te marquen diferencia en el plantel pero si ya están esperando a que puedan funcionar ya tiene que ser en este tiene que ser en este tiene que ser en este uno contra San Luis y del media semana contra León que también ahí Diego Coca puede aprovechar porque van a tener como quien dice una semana corta luego viene fecha FIFA o sea tiene que ser sí de inmediato hay casos que uno sigue esperando a lo largo de la historia de extranjeros que llegan y en un primer torneo no pasa nada con ellos los aguanta la directiva y después rompen o sea hay muchos casos en la historia de esa manera esos son los menos y en Atlas quien pero también tú revisas los antecedentes de estos dos y pues tampoco traen un gran respaldo o sea ese es el gran tema nada más así para reírnos poquito cuando Aldo Rocha levanta la copa pues también Camilo Vargas no le cede había una quinta mano y era de Franco Trojan lo y correcto en la foto en la foto y sale correcto también a Bella no es talado también a Bella también a Bella bueno pero oye oye a Bella dices un poquito más en el fútbol mexicano Trojan ya puede presumir que fue campeón en México con el Atlas vamos a vamos a escuchar a recordar un poco de las palabras de los jugadores después del título me parece interesante porque fueron las últimas declaraciones en el estadio Jalisco calientitas después de lo que fue el título es Diego Martín Coca lo escuchamos como jugador en esta cancha abajo de la barra esa pasión con la que con la que vivías cada partido de los rojinegros imaginabas Diego regresar como técnico y ser tú el que rompiera este maleficio del tan ansiado título no seguramente que no seguramente que no siempre estuve pendiente del club sabiendo como estaba que no estaba bien y siempre tuve intención de ayudar y se dio todo se dio todo porque me llamó Alejandro me llamó la gente de Orley para este club que yo quiero tanto y dijimos bueno vamos a construir en serio nunca nadie soñó que se iba a hacer tan rápido pero las cosas pasan cuando uno lo hace con el corazón las cosas pasan y la verdad que estoy feliz hoy la gente se volvió loca hoy Diego y se vuelve a tocar ese tema de dramatismo de al final de los penales pero tenía que ser así de pronto con el tema roguinegro si se terminó con los penales que siempre he sufrido pero el grupo estaba convencido de que iba a ganar y creo que adentro en la cancha lo demostró eso es lo más importante rescato mucho las formas no fue de casualidad creo que en este partido sobre todo demostramos que superamos a León desde lo futbolístico y León es un equipo con mucha jerarquía ha salido campeón entonces estamos a la altura estoy orgulloso estoy feliz no tengo más que decir ¿qué pasó en tu cabeza Diego cuando viene ese penal de Furch y ves el estadio me iba a dar mucha impotencia que este equipo se haya campeón por lo que estaba haciendo dentro de la cancha realmente lógicamente teníamos la incertidumbre de ver cómo respondía este equipo joven de local con nuestra gente con la cancha llena contra un León con mucha jerarquía y respondió muy bien fuimos justos ganadores teníamos que haber ganado en los 90 minutos pero se ganó los penales el de arriba fue justo como dicen el fútbol da y quita la que tiene Gary Saliba increíble después la intenta y bueno y aparece cobra un penal lo de Camilo de pronto que se criticaba pero bueno el fútbol es así y hoy Camilo es el héroe también si porque siempre creímos creímos en el trabajo creímos en los jugadores creímos en las personas entonces cuando un equipo cree y está convencido se le hace difícil al otro y la verdad que la gente apoyó muchísimo me acuerdo en las primeras fechas que no había ni más allá del COVID cuando se abrió el aforo tampoco venía la gente y hoy que la gente esté llena en el estadio seguramente esté en la glorieta festejando así que la verdad estoy feliz estoy contento dije del primer día que este club me dio mucho y quería ayudar a volver a que esté en ese momento donde yo disfruté tanto y hoy es uno de esos momentos de la mano de Diego Coca en Racing cantaban hoy rompiste una racha ya hoy rompes una racha entonces que tiene Diego Coca para dar ese toque para convencer a un plantel de poder conseguir ese tipo de hazaña honestidad y trabajo no hay secreto en el fútbol así que soy un agradecido a Dios a mi familia y a los clubes que me tocó estar porque la verdad que me encontré con gente maravillosa ¿qué vendrá para ti Diego? ¿qué sigue? obviamente ahorita celebrar y lo demás pero ¿qué es lo que viene Diego? seguir construyendo este equipo para que esto se repita más seguida siempre dije que este equipo tiene muchísimo por crecer así que hay muchísimo para adelante vamos a tener torneos internacionales por enfrentar por representar a México por ir a Estados Unidos y lo tenemos que hacer con orgullo y tenemos la academia y el fútbol mexicano así que me gustaría ser parte de este crecimiento de la academia y que más juveniles jueguen en primera división y se consagren campeón con el Atlas me cuentan Pedro que no habló con nadie más ¿no? Diego Coca en la cancha nada más nada más con Pedro bueno es que casi casi me le dejé ir a darle un abrazo ahí después de la en la final no 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 pues bueno tenía ahí y con el micrófono y con la cámara y todo bueno además a Diego lo conocimos desde que llegó en su etapa de jugador al Atlas cuando empezamos nosotros en la en la reporteada y todo este asunto y bueno lo conocemos y pues nos daba mucho gusto ¿no? de ver lo que lo que había logrado con el equipo rojinegro y sí ahí platicamos ahí hay obviamente todo este sueño ¿no? que dice al final en la última respuesta ¿no? de seguir construyendo en el Atlas pues esa academia que ahora ya también está en formación en este proyecto que ayer Riestra decía piensa que esté terminado en agosto que todo esto siga para que incluso el mismo Diego Coca él se visualiza ¿no? mucho tiempo en el Atlas también dentro de la academia ¿no? sí y que será espectacular este nuevo complejo que ya también decían desde la directiva ¿no? el único pretexto que nos quedaba es que todos estábamos separados bueno ya fueron campeones estando todos separados entonces ¿qué es lo que sigue? que ahora teniendo esta academia pues femenil sea campeón y que las básicas como es costumbre continúen disputando finales y siendo campeones como es habitualmente pues son las palabras que Diego Coca dio terminando el partido del 12 de diciembre del 12 del 2021 y también platicó en la cancha Alejandro Irarragori obviamente el líder de Grupo Orlegui y así platicó después del título lo escuchamos no todo lo que se sueña se logra pero todos los grandes logros de la humanidad alguien lo soñó y así con esa convicción nosotros trabajamos sé que era difícil explicar nuestro proceso nuestro modelo de gestión porque no tomamos decisiones populares tomamos decisiones estructurales y creemos que es la única manera de construir hacia adelante y a veces llegan momentos como estos que te dan una palmada adelante y te dicen sigue construyendo sigue trabajando y en esa convicción Orlegui Sports tiene un compromiso muy grande con la afición de cada uno de los equipos que tenemos la fortuna y la responsabilidad de gestionar pues muchas felicidades el Atlas es campeón y estás dentro de la historia hágala 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 exactamente me encanta tu pasión hay que convertirla ahora en a lo Atlas que represente ganar ganar siempre ganar sirviendo ganar generando valor y ganar inspirando a la sociedad para siempre ser algo mejor en la vida pues ahí están las palabras del líder de grupo Orlegui Pedro pues platicando de todo lo que ha sido este andar desde que llegaron con el equipo rojinegro eran muy recientes las declaraciones después del título y bueno desde que llegó creo yo se vio un compromiso muy importante con esta escuadra que les ha dado y te lo platicaba y se veía muy sereno y muy tranquilo ya el título de liga de forma rápida sí, sí, sí y se daba pues muy pronto ahora veo que hay muchas críticas de la afición de Santos o sea a Sir Aragori que ahora está descuidando o sea a Santos también lo llevó a ser campeón y a Tampico también en un nuevo proyecto también lo llevó a ser campeón hoy hoy bueno Atlas quizás sí es menos de lo esperado pero por lo menos ves que hay un proyecto que tienen bien definido o sea saben a dónde van caminando y eso me gusta de lo que está haciendo el grupo Erlegui con el Atlas que hay un proyecto que tienen visualizado y que lo piensan recorrer o sea no es tanto experimento con todo respeto para directivas anteriores que iban experimentando sobre la marcha y que le iban cambiando ahora parece que todo va caminando hacia un objetivo y dice algo muy importante también Alejandro ellos no toman decisiones populares desde el día uno dijeron a nosotros no nos importa si la afición presiona que si el técnico no les gusta que si el jugador fulano no lo quieren nosotros desde nuestro análisis nuestras conclusiones vamos a actuar y lo han hecho de pronto por ahí cuando echan a Leandro Cufré y llega Rafa Puente como que no entendimos muy bien pero manteniendo a copa nos han dejado la boca callada y querían mantener a Rafa Puente pero claro hay cosas que no se puede ni mantener por los resultados eran imposibles no 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 es parte se toman decisión no no afortunadamente la oscuridad la oscuridad se fue no 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 porque azotó al rojinegro con todo él y muchos más vamos a hacer el corte porque se viene el calendario del equipo de los zorros de los rojinegros del Atlas y Máfer nos va a platicar lo que ha sido también la pretemporada del Atlas cortita muy cortita pero ya están trabajando de cara al debut la próxima semana corte volvemos es el acceso del campeón del fútbol mexicano estamos de regreso en acceso a Atlas para ver el calendario del Atlas en el arranque de este torneo ahí está el partido León Atlas se pospone ¿no? se pospone este encuentro hasta el 19 miércoles 19 después Atlas San Luis y la visita de inmediato de los rojinegros de los rojinegros del Atlas contra las águilas del América ¿qué les parece el inicio del torneo? qué bueno me gusta me gusta que arranque rápido así con partidos importantes se va a repetir la final muy pronto esta de León Atlas va a ser de visita van a ser prácticamente dos partidos de visita por esta suspensión de la jornada uno dos visitas consecutivas a León y a las Islas de la América está bien a mí me gusta arrancar con todo y lo que viene después atractivo también Santos Puebla Pumas y Xolos ojo obviamente a resaltar lo que será el partido de la jornada 11 contra Chivas la visita a la América reciben a Pumas y vienen a Ciudad de México contra Crudo Azul son de los partidos que obviamente llaman poderosamente la atención pero no alcanzo a ver el Atlas no va a repetir partido como local en este torneo ah sí contra Necaxi contra Mazatlán con Necaxi y Mazatlán correcto en la 13 y en la 14 dos seguiditos ahí en esa pues será importante Necaxi y Mazatlán dos seguidos será importante pues obviamente sacar puntos en la visita contra contra el América y hacer pesar la localía que creo yo Mafer tenía entendido pues la venta brutal de los bonos de obviamente del bono del pase rojinegro para la final que fue una locura y para la liguilla nos estará garantizando creo yo mínimo mitad del estadio ¿no? ojalá que también la mesa de salud y que todos sigamos cumpliendo los protocolos les permita que sigan con una buena entrada y con una posible entrada porque están los abonos ya pagados para este semestre como bien lo dices Toño pero pues ojalá no les juegue pero mira todos esos que se animaron a comprar o se aventuraron a gastarle su lana para estar en la final y comprar el abono ahí está el calendario mira se va a tener el clásico a las chivas en el Jalisco ¿no? y eso eso creo que ya es una garantía importante hay visitas como Pumas que estará también por acá me parece que son de los partidos ¿saben algo también? que se quejaba mucho la gente que porque jugaban en sábado 5 de la tarde etcétera el calendario de Atlas este torneo algo peculiar porque por ejemplo contra Santos van en domingo contra Pumas van en domingo el clásico es en domingo hay partidos también en sábado 9 de la noche como les gustaba entonces creo que hay para todo va a estar moviéndose el Atlas por todos lados oigan y también hay que avisarle bueno no avisarle obviamente es conocido a la fiel rojinegra y a la afición en el fútbol mexicano que el tema de la pandemia está pegando de nueva cuenta con todo no ha finalizado ni mucho menos y es muy probable es muy probable que algún partido se tenga que posponer ¿no? y que cambie la fecha así que muy atentos a toda esta situación ya esta jornada 1 se van a aplazar dos encuentros y esto nos llevaría también que quizá en algún ojalá que no se puedan aplazar algunos duelos de los rojinegros del Atlas que resultaría pues desgraciadamente por lo que estamos viendo pues algo común esperemos que no pase Pedro Mafer pero pareciera que esta situación va a estar a la orden del día bueno y que tenemos que decir también no hay contagios en Atlas del primer equipo hasta el momento todos muy sanitos yo de pronto en el chat de reporteros empiezo a ver cinco contagios en no sé qué equipo diez contagios en no sé cuál otro Atlas todos muy sanos se siguen cuidando a seguirnos cuidando todos sí que no hay que poner la excusa de que las fiestas y demás acá el Atlas bueno hoy no tuvo no tuvo contagiados y eso se agradece corte volvemos aún hay más mucho más en Acceso Atlas 2, 1 a través de Acceso Atlas mira nada más acá andamos acá andamos porque la el equipo rojinegro los rojinegros del Atlas femenino las rojinegras estuvieron trucha trucha mi querido Toño trucha estuvieron muy cerca de llegar a la final oye Pedro imagínate lo que hubiera sido si el Atlas fue campeón en domingo si las chicas hubieran llegado a la final ida o vuelta hubiera sido un lleno en el Jalisco imagínate campeón Atlas y también campeón Atlas femenino creo que creo que era una final o sea nos vamos muy lejos diciendo el título pero creo que era una final que Fernando Samayoa lo merecía después de casi cuatro años al frente del equipo y que después bueno ciertas decisiones que se dan en esta en este mercado de fichajes como el caso de que Alisson González ahora ya pertenece a la América entonces creo que era era el torneo pero bueno al final no se dio la posición en la tabla mandó a Monterrey a la final pero eso ya quedó en el pasado muchachos ahora vamos a ver cómo es que Atlas femenino arrancará este nuevo torneo ya con nuevo técnico ya sin Alisson González Fabiola Ibarra está ahí puestísima como goleadora y pues arrancan con todo visitan a las Águilas del América en la jornada 1 después en el estadio Jalisco repiten dos veces contra Mazatlán y Santos jornada 2 y 3 después se van hasta Monterrey Tigres contra Atlas femenino y la jornada 5 Atlas contra Puebla me parece un arranque de torneo muy bravo muy bravo el último partido contra América fue espectacular de ida y vuelta yo lo gocé fue donde hubo de todo penales atajadas se iba arriba en el marcador hubo uno bueno fue muy bueno ojalá que este jornada 1 también así sea pues imagínate América y Tigres apenas en el primer mes de competencias vas a enfrentar a los equipos más fuertes mi Toño sin duda alguna será muy interesante el inicio de este torneo para las chicas y ojalá llegue ese éxito que están buscando porque han sido muy regulares en su andar en la liga MX femenil y yo creo que se merecían la final sin embargo pues no se termina por dar por el tema de la posición en la tabla ya lo decía Smartfer y la baja de Alisson González a ver no hay que negarlo no hay que decir es una baja bien importante porque hablamos de que era una jugadora que se echaba el equipo al hombro en algunas ocasiones sí pero sabes algo Toño antes de Alisson González Fabiola Ibarra ya había sido campeona de goleo y era también una de las jugadoras más significativas en el plantel está de regreso estuvo lesionada y estuvo fuera casi un año pero está de regreso y en muy buena forma creo yo que eso junto con la misma mística que ha tenido Atlas de construir fuerzas básicas también en femenil y ahora también que va a haber torneo femenil sub 17 creo que va a ser algo fundamental para el primer equipo porque hay mano o sea hay de dónde echar mano y algo que empezó a hacer Fernando Samayoa también era el trabajar con chicas desde sub 15 en el primer equipo hasta chicas que tenían 30 años entonces están creo yo que están listas y lo dijo ayer Riestra quieren que también las básicas de las chicas empiecen a dar y eso me parece muy interesante en Guadalajara hay la verdad un gran mercado de jovencitas que les encanta el fútbol y que ahora están metidas ahí dentro de esta estructura de básicas femenil de arte adiós Pedro adiós Pedro vamos a hacer notas mañana solo para ti porque seguiste hablando nos vemos si me di cuenta bye